Música Se le dice carnaval porque es el contexto, empieza todo el rito, toda la fiesta, el propio miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, el señor del Sacromonte es un punto muy importante para toda la tradición de las danzas, de la danza azteca, chichimeca, de la danza conchera, como le llaman. Pero en nuestra región llena mecameca no hay carnaval, esa fiesta de carnaval no existe. Existe el miércoles de ceniza, a partir del miércoles de ceniza que se prolonga toda la cuaresma, Semana Santa y hasta la Semana de Pascua. A mí me inquieta mucho, me preocupa, o sea que se vayan perdiendo partes esenciales de lo que es el miércoles de ceniza. Que esta festividad no es una festividad que sea de amecameca. A amecameca llegan peregrinos, llegan comerciantes prácticamente de todo el centro de la república. ¿De dónde vienen ustedes? De Pascua Pascua. ¿Saben qué es lo que significa Tomás y Nizá? Sí. ¿De miércoles? Que recordar, creer en el evangelio, creer en que somos polvo y que pues vamos a regresar al mismo polvo nada más. Un compromiso para guardar toda la cuaresma, la vigilia. La transformación de la fiesta del Señor del Sacromonte o carnaval, que así se le conoce pues por muchos lados. Creo que ha tenido muchísimas transformaciones porque es una fiesta que tiene prácticamente, ya van a ser 500 años, ¿no? Bueno, no tanto, pero 450 años sí tenemos con esta fiesta del Señor del Sacromonte. Como fiesta del Señor del Sacromonte, que es una festividad que se hacía desde antes de la llegada de los españoles. La primera fiesta que se realiza está documentada por Chimalpahín en 1584. O sea, tiene y seguramente ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de todos los siglos. Claro que en los últimos años, dada todo el desarrollo de los medios de comunicación, el transporte, etcétera, etcétera, sí ha habido cambios que a veces son cambios que no tienen que ver con una preservación de una tradición tan importante como la fiesta del Señor del Sacromonte. Yo vengo de la huella del Tepenepantla de la Ciudad de México, del Centro Histórico, y venimos a difundir nuestro legado histórico y parte de nuestras verdaderas tradiciones que nos heredaron nuestros antepasados. El ritual es una práctica ancestral milenaria que es parte del legado histórico de la Ciudad de México y que seguimos conservando. ¿De dónde viene usted? San Marcos, de Actiopan, Puebla. ¿Y qué es lo que nos trae? Andamos vendiendo nuestra locita buscando el pan de cada día. ¿Hace qué tiempo que viene a vender aquí a América? Pues ese es el trabajo de los abuelitos y no dejamos pues de trabajar. ¿Hace qué tiempo ha pasado? Como 15 años. ¿Qué diferencias ha notado entre otros años? Lo que hemos notado no puedo decir porque es el precio de que nos cobran más que nada. Es el que hincha, ¿verdad? Muchas personas dicen que ya el líquido se le acabó. No es cierto, señora. Son los ligamientos por exceso de trabajo. La verdad, porque no nos cuidamos. Es costumbre y así era dentro de las comunidades antiguamente que venían también a intercambiar mercancías, que es el comercio. En este caso, el comercio de canastas. Nosotros vemos ahora relegadas en un rincón, ¿no? Todo lo que es la cerámica, el barro, todo lo que es el tallado en piedra, los metates, los molcajetes, muchas artesanías de madera, losa, de talavera, bueno, dulces, la dulcería también de estos días es una dulcería impresionante y actualmente sí nos preocupa, por ejemplo, que en el centro, en la plaza, donde antes estaban infinidad, infinidad de artesanos que estaban siempre en toda la plaza, pues ya no están, ¿no? Y nos inunde el ruido, ¿no? Es un ruido espantoso. Tenemos, pues, mucha toma de licores que a veces, pues, alteran la convivencia de las familias. Entonces, sí, es como esas cosas yo creo que se tienen que tomar en cuenta, se tienen que regular, decir y decidir cómo debe de continuar esta gran fiesta que es la fiesta del Señor del Sacromonte.